Un saludo a los amigos de Globizón Salud de la gobernadora del estado de Munagas y Elisa Santaella se pronunció debido a las últimas denuncias realizadas por falta de insumos dentro del hospital y también por falta de algunos reactivos para por algunos exámenes médicos. Escuchemos lo que indico. Todos los pacientes que tengan que hacerse algún tipo de estudio, que no tengan los recursos necesarios porque son la gente pobre que asiste al centro, bueno, que la fundación pueda cubrir este tipo de exámenes hasta tanto definitivamente pues retomemos la sala de imaginología de este centro que aquí viene, porque estamos hablando de volúmenes, allí tenemos un tomógrafo pero cuánta gente pasa por allí, ahorita está dañado porque ustedes saben las condiciones que tenemos allí con inclusive los insumos a nivel del país por la misma situación política que estamos viviendo, bueno, andamos buscando el UPS que es lo que hace falta allí vamos a definitivamente a trastearlo donde lo encontremos para reactivar pues el tomógrafo. Las declaraciones fueron ofrecidas en la entrega de la sala de yeso del Hospital Central de Maturín. También podemos agregar que el director del hospital también habló acerca de los insumos y los operativos que se van a hacer al inicio de la Semana Santa 2014. Escuchemos. Para este momento que vamos a vivir de la Semana Santa es una semana de reflexión, una semana religiosa, pero el hospital está preparado, estamos recibiendo todos los insumos y vamos a seguir adelante y la Semana Santa va a pasar en excelentes condiciones. Sobre la distribución de recursos del sistema de salud para que puedan alcanzar lo que son los insumos, la diputada del Consejo Legislativo, el Consejo Regional, también se pronunció, escuchemos lo que indicó. Que los recursos que son aprobados a través del Consejo Legislativo para la Salud en el Estado de Monagas no están siendo distribuidos de la manera correcta. Por ejemplo, en todos los municipios no funciona lo que es rayo X. Es verdad, en algunos municipios funciona el rayo X, pero donde funciona no hay traumatólogos. Por ejemplo, aquí en el municipio Bolívar, los pacientes tienen que ser trasladados a Maturín, eso sí, cuando hay ambulancia, porque tampoco hay ambulancia. De allí, que un exhorto a la gobernación del Estado para que los recursos que son aprobados en este Consejo Legislativo sean distribuidos de la mejor manera para generar lo que estamos obligados a generar. Es la información que podemos aportar para Noticias Globo y Son Salud desde el Estado de Monagas y con ella retornamos.